Punto número 7. Secretaría, Corporación y Gobierno del Gobierno, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía número 2023 barra 1149 de 21 de junio sobre el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y de tenientes de alcalde. Los componentes de la Junta de Gobierno Local son los siguientes regidores. Ricardo Mira García, PSOE, María Teresa Carbonell Bernabéu, PSOE, Cristian Sirven Carbonell, PSOE. El acuerdo de la Junta de Gobierno queda presidida por la alcaldesa y está constituida por los regidores antesindicados. Se nombran entre los miembros de la Junta de Gobierno los siguientes tenientes de alcalde. Primer teniente de alcalde, Ricardo Mira García, PSOE, segundo teniente de alcalde, María Teresa Carbonell Bernabéu, PSOE. Los tenientes de alcalde sustituirán a la alcaldesa en la totalidad de sus funciones en el orden establecido en caso de ausencia, enfermedad o impedimento y que no sea posible el ejercicio de sus atribuciones. De la presidencia se dará traslado para conocimiento y efectos al Pleno Municipal y se publicará en el Boletín Fiscal de la Provincia. He informado también este punto. Yo decir que como alcaldesa puedo nombrar hasta cinco miembros y de momento la Junta de Gobierno está compuesta por cuatro. Entonces, hacer esta aclaración y mi intención es completar la Junta de Gobierno lo antes que pueda. Queda informado y pasaríamos al siguiente. La Junta de Gobierno la compone la alcaldesa más de un tercio de miembros nombrados y cesados por la propia alcaldesa. Es una de las atribuciones que tengo como alcaldesa. Yo digo que son cinco por eso, porque es la que decimos el tercio.